Y la pregunta que había quedado en tensión antes de la pausa para nuestros amigos que se suman a la sintonía y quienes estaban ahí esperándonos minuto a minuto. Cristian Gasmurri, le preguntábamos, ¿fue el de Allende un buen o un mal gobierno? Mira, yo creo que fue un mal gobierno a pesar de él. Y ya di una razón, nunca tuvo una mayoría. Y llevar un gobierno, ¿no es cierto?, a hacer un socialismo, aunque no fuera un socialismo extremo, dentro de la democracia, siendo una minoría, era prácticamente imposible. Ese yo creo que fue uno de los problemas fundamentales. Había un segundo problema. Ni siquiera podía contar con su coalición, porque el Partido Socialista, al cual pertenecía, estaba completamente dividido. Había un sector altamiranista, que estaba con el gobierno, pero también era tremendamente crítico del gobierno. Por lo tanto, tampoco podía contar con gran parte de su coalición, porque no era nada más que el Partido Socialista. O sea, había dos mapos que se parten, los que están cerca de Altamirano y los que son más moderados. Bueno, la izquierda cristiana está cerca de Altamirano, ¿no es verdad? Entonces también su coalición, digamos, no está bien, yo diría, cohesionada. Está el problema, ¿no es cierto?, de la presión de Estados Unidos y de la CIA. La CIA gastó presión o directa intervención. No, intervención, si tú quieres, intervención. Hoy sabemos que Estados Unidos estranguló la economía chilena. Mira, no sé si estranguló. El gobierno de Nelson se encargó de estrangular la economía chilena. Por lo menos, te diría, la perjudicó mucho. Ahora, en eso, en Estados Unidos y en la CIA, te digo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso intervino en la elección porque favoreció a Alessandri, con muchos millones de dólares en la CIA, y al Mercurio. Y trató de perjudicar a Allende, ¿cómo voy a ir? Ahora, eso siguió durante el gobierno de Allende. Bueno, y posiblemente cuando vino el golpe también la CIA estuvo detrás o coadyuvó, por lo menos, al golpe muchísimo. Entonces también tenía el problema, ¿no es cierto?, de la CIA. Cuarto problema. ¿De quién podía esperar a la ayuda de Allende? Del mundo socialista. Y la ayuda del mundo socialista fue muy poca. Fue más... De los chinos, nadie. Bueno, fue, te digo, la ayuda más bien de Europa Occidental la que... O sea, en este contexto parece ser que el gobierno de Allende era una utopía desde el primer día. Mira, no sé si lo escribían tan claro, te digo, esto lo estoy viendo, ¿no es cierto?, desde la distancia de los, qué sé yo, 35 años que han pasado, te digo, esto. Bueno, pero yo veo esto de que tampoco recibió ayuda externa, de los cuales tenía derecho a esperarla, la Unión Soviética, los satélites, qué sé yo. Bueno, y ciertamente la oposición de Estados Unidos en todo, desde lo económico hasta lo político, y el tentáculo de la CIA son realmente peligrosos. Bueno, tampoco hizo un esfuerzo serio para cooptarse a la democracia cristiana. Se jugó a dividirla, y la dividió. Se llevó a la izquierda cristiana, pero lo que podía haber hecho Allende, sobre todo al principio, era haberse cooptado a la democracia cristiana. Bueno, y su muñeca le falló, prefirió tirarse por el camino de dividirla. Y se llevó a una cantidad de diputados, pero que era una minoría, y sobre todo no era tanto la minoría en cantidad de diputados, sino que en la base que representaban, que era muy poca. En cambio, al hacer eso, se echó al grueso a la democracia cristiana encima, y la tiró hacia la derecha, a unirse con la derecha. Entonces se formó el COE, y el COE tenía más votación, ¿no es cierto?, que la coalición de Allende, y eso fue aumentando. Bueno, podría estar aquí mucho rato, hablando de razones, yo diría estructurales, ¿no es cierto?, que perjudicaron al gobierno de Allende. Ahora, sin descartar y sin negar que Allende fue un tipo valiente, fue un tipo consecuente, fue un tipo tenaz, fue un tipo de notable, muñeca política. Y yo diría muy bien intencionado. Ahora, pero contra esa cantidad de razones, yo diría estructurales, objetivas, no pudo combatir.